¡Suscríbete al canal! Todo lo que tiene es lo que yo he soñado para mí, el lugar. El canal de las estrellas. ¿Estuvo con ellas? Ayer fui a verlas. ¿Y cómo la recibieron? De muy mala manera. Cuando les dije que la niña necesitaba educación escolar, me respondieron que de esa educación se ocupaban ellas. Ay, esas mujeres son capaces de todo con tal de imponer su criterio. Llamé a Clementina, le pregunté si quería ir a la escuela y la pobrecita me contestó que no. ¿Y sería sincera? No, lo dijo porque las tías le estaban dando órdenes con la mirada. Ay, pobre niña. Qué barbaridad. No puedo creerlo. Señora, ¿usted cree que alguna autoridad podría imponerse a personas tan desconsideradas? Ay, pues, no sé. ¿Podríamos hablar con la trabajadora social de la zona? Ay, es verdad. No lo había pensado. Podrían orientarnos, ayudarnos con el apoyo de las autoridades. Eso sería lo mejor. Ya verá, maestra Jimena. Entre todos, lograremos que Clementina Suárez vuelva a ser alumna de la gloriosa Escuela Mundial. ¡Clementina! Sí, tía Matilde. Ay, hija, ¿cuántas veces te he dicho que no saltes así? ¿Qué no ves que puedes caerte? ¿Te puedes romper una pierna? Ay, tía, no va a pasarme nada. Bueno, eso nunca se sabe. Nunca se sabe. Toma, ponte esto. Ven. ¿Para qué, tía? Ay, ¿cómo que para qué? ¿Qué no ves que podría resfriarte? Pero es que, tía, tengo mucho calor. Tú te callas, porque nosotras estamos para cuidarte. Anda, ponte la bufanda al cuello. Y dame esa cuerda. Debes entender una cosa. Que no queremos que te pase absolutamente nada. Sí, tía. Vete para adentro. Esta niña no quiere entender la responsabilidad que tenemos. Ay, mi sobrino la tenía muy malcriada, muy malcriada. ¿Qué es esto? Ya salgando la cuerda. Ay, mi asunto. Nada más de eso me faltaba. ¿A ti cuál? Ándale. Pareces niña tú. Ya volviste a la infancia, caramba. Nunca podré ser feliz como los otros niños. Nunca. Bueno, papá, quiero pedirte algo. ¿Cómo? Estamos a mitad de semana y ya te gastaste tu domingo. No, es algo más importante que mi domingo. Digo, si es que hay algo más importante que eso. Claro que sí, hijo. Hay muchas cosas más importantes, ¿eh? La salud, la amistad, el amor. No, amor. Bueno, ¿qué? ¿Qué vas a pedirme? Ya te conté de esa pobre niña que Mario conoció cuando se le cayó la pelota y que vive encerrada con las tías esas. Quisiera encontrarme con esas tías y decirles en la cara un montón de cosas. Los niños no pueden estar enjaulados. Bueno, los compañeros de la escuela queremos ayudarla. Ay, y que no esté solo como un caracol. ¿Y de qué manera la ayudarían? Eso tenemos que resolverlo a los niños. Porque las niñas sacando a mi mamá y a la maestra Jimena son un montón de inútiles. Bueno, ¿y resolverlo cómo? Tenemos que reunirnos. Ajá. Cambiar de ideas. Ajá. Y pensamos que tú nos prestes el taller mecánico. Ah. Bueno, pues siendo para una causa noble, está bien. Pueden reunirse acá. Pero cuidadito, porque si luego me falta una sola tuerca, te reviento a ti y a tus compañeros. ¡Atención! Esta tarde habrá una reunión de la patrulla salvadora en el taller mecánico de mi jefe. Pasa la voz. Asistencia obligatoria de la patrulla salvadora. Socios de la patrulla salvadora. No deben faltar. Mira qué linda se ve con sus patines. La patrulla salvadora se va a reunir en casa de Jaime para lo de Clementina. Ay, únicamente a los niños podía ocurrírseles. Esa idea tan tonta. A mí me parece que todo eso es de lo más sentimental. Eso no va a ir. Ay, ya sé. Como las aventuras que pasan en la tele. A mí también. Se trata de ver cómo salvamos a la pobre de Clementina. A mí únicamente me preocupa cumplir con la escuela, con mi casa. Lo que le pasa a esa niña me tiene sin cuidar. Solo falta a Jorge para que empecemos. Bueno, caballeros. Empecemos la reunión cumbre de la patrulla salvadora. Sí. Vamos a salvar de la soledad y tristeza en que vive a una niña llamada Clementina. Ya no quiero estar sola. Ya no quiero vivir así. Un cárcel de niños. Un cárcel de amor. Un cárcel. Lo que le pase a la tal Clementina me tiene sin cuidado. A mí me da mucha tristeza. Por eso pienso que... No, no, no pienses demasiado. No, no, no. Que te va a hervir la cabeza como a Jaime. No. ¿Y qué es lo que piensas, Valeria? Mientras nosotras estamos libres y jugamos, ella está encerrada como en la cárcel. Y con sus papás lejos de ella. Sí. Eso es muy triste. Ay, sí. Tú siempre tan grosera, María Joaquina. Ay. Laura tiene razón. Todo esto es muy triste. Para que a uno le duela lo que le pasa a una persona, no hace falta conocerla. ¿Ah, no? Claro que no. Cuando pienso en el sufrimiento de Clementina, me viene un vacío acá. Ah, eso no tiene importancia. Porque a ti cuando te viene un vacío al estómago, enseguida lo llenas con una gran torta. ¿Por qué no tomas tu leche, Clementina? ¿Qué quieres que se te enfríe? Estaba pensando. ¿En qué o en quién? En papá y mamá. Tómate esa leche. Tía Matilde, ¿por qué no me llevan a verlos? Porque no es posible. Tus padres están internados en Guadalajara. Y eso tú ya lo sabes. Y además los hospitales no son lugares para niños. Los extraño. Los extraño mucho. Tus papás pronto estarán bien. Y van a regresar. ¿O no estás contenta con nosotras? ¿Piensas que no te cuidamos bien? No. Eso no, tía Matilde. Ay, hija. Siempre estás con tus quejas y tus lloriqueos. Nadie se pondría al servicio de una niña. Con más amor que nosotras. Pero claro. Eso no te importa. Malagradecida. Matilde. Se lo digo para ver si entiende lo que hacemos por ella. ¿A dónde vas, Clementina? ¿Qué haces? Es que... Tengo que ir al baño. Seguro que lo hace para encerrarse a llorar. Es inútil, Rosa. Es inútil. Bien lo dice el refrán. A quien Dios no le da hijos, el diablo, pues, les da parientes. Perdón, se me hizo tarde porque me entretuve con María Joaquina. Damas y caballeros, esta es la reunión cumbre de la patrulla salvadora. Un momento. Lo de caballeros te lo paso. Pero lo de damas, ¿dónde está la representante del sexo femenino? Que por suerte no hay ninguna. Porque las mujeres no sirven para nada. Mi mamá, ¿sí qué sirve? ¡La mamá también! ¡La mamá también! Bueno, ya, 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 ya. Las mamás siempre sirven. Pero sacándolas a ellas y a la maestra Jimena, las otras mujeres son la desgracia de la fauna humana. Tú dices eso porque todavía te puede lo que te pasó con la prima de Valeria. ¡Gánate! O te doy una trompada que te echate la cabeza. ¡Pérate, pérate! ¡Pérate, pérate! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! El jefe de la patrulla soy yo. Así que no me grites. Sin embargo, el artículo primero dice que sus miembros deben respetarse y no agarrarse a trompadas como si fueran enemigos. y no agarrarse a trompadas como si fueran enemigos. ¡Sí! 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 ¡Bájense de ahí! ¡Están destruyendo mi oficina! No, señor Palillo Yo golpeé esos fierros para imponer silencio. Bueno, está bien. Pero ya están avisados. Mañana reviso mi oficina y si me falta un solo tornillo voy a casa de cada uno de ustedes y los destornillo a todos. Quédate tranquilo, jefe. La patrulla salvadora tiene sus leyes. Espero que las cumplan porque si no voy a hacer cumplir las mías. ¿Y ahora tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Batman? ¿El zorro o el llanero solitario? Las cosas que hace la patrulla salvadora tienen que hacer misteriosas. Pues te pongas o no te pongas ese antifaz. ¿Quién no te reconoce, Cirilo? Ya quítate ese antifaz ridículo. Y a ver si ya terminan su reunión. Porque aquí la electricidad la pago yo, no ustedes. Si no antifazes en la cara ninguna reunión es secreta. Damas y caballeros. ¿Otra vez con las damas? Es que alguno de nosotros es Verónica Castro. Ustedes no entienden. Cuando uno le habla al público es lo primero que se dice. Me perdonan, pero... Como primera medida vamos a poner en claro el motivo de nuestra reunión. Dejen hablar a Daniel. Todos sabemos que el ciudadano Mario fue a buscar una pelota a la casa que está atrás de la escuela. Y descubrí la tragedia de una niña que vive encerrada con unas tías que le prohíben hasta ir a la escuela. Uy, si yo tuviera unas tías que me prohibieran lo mismo. Eso no. Porque si nunca fuéramos a la escuela seríamos todavía más burros de lo que somos. Yo voy a la escuela porque de grande quiero ser médico como el papá de María Joaquina. Si tú llegas a ser médico y me enfermo prefiero que me entienda cualquier otro. Claro, un veterinario. ¿Y tú qué quieres con perderme la moral humana? ¡Sálvate! ¡Déjate! 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 De todos los revoltosos le voy a desaternillar el cerebro para que no den lata y me dejen ver mi telenovela en paz. ¡Cálmate, amor! ¡Cálmate! Pues o callan esos destructores de la tranquilidad o los corro. ¡Déjate! 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 ¡No me van a romper los tímpanos de las orejas! ¡No me dejan ver tranquilo Rosa Salvaje! ¡O se callen o se van! Una patrulla salvadora, ¿no? Otra vez... Bueno, cuidadito. ¡Silencio! Clementina es una niña. No salía a la calle. No juega con nadie. No va a la escuela. No tiene distracciones. Y nosotros, en nombre de la patrulla salvadora, tenemos que conseguirle todo eso. ¿De qué manera? La puerta de su casa ha de estar cerrada con llave. Y si vamos, tocamos el timbre y preguntamos por Clementina, las brujas nos hagan escobazos. Yo tengo una idea para distraerlas. Será una tontería. ¡Atención! Escuchen que el llanero solitario tiene una idea. ¡Atención! Escucharemos ahora mismo la idea del ciudadano Cirilo. ¿Y cuál es esa idea? Si ya Mario en la escuela se saltó al otro lado, ponemos otra vez la escalera y saltamos de nuevo. ¡Ay, no! ¡Sí, sí! ¡¿Quién sabe?! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Para eso mejor alquilamos un helicóptero y nos tiramos desde el helicóptero. ¡Me voy a tirar! ¡Tonto! ¡Que me duele! ¡El ciudadano Palillo me pegó en la cabeza! ¡Ya, déjalo, Jaime! A ver si a ese cirilo se le pone el cerebro en orden. Ya pude saltar una vez y ya vieron el rollo que se armó. Vuelve a cacharnos la gorda y nos pone otro cero en conducta. ¡Eso es verdad! Pero si saltamos cuando la escuela esté vacía... ¡No! ¡Ay, no! ¡Eso no puede ser catástrofe! ¿Quién nos abre? ¡Un momento, un momento! Esta vez la idea del ciudadano Cirilo no es tan absurda. ¿Quién se queda en la escuela cuando nosotros nos vamos? ¿Los cucarachas? No, se queda Fermín. ¡Es cierto, Fermín! ¡Claro! ¡Quieres a todo lugar! ¡Un gran compañero! Y sabiendo que queremos ayudar a una niña trágica... ¡Nos apoyarán acusándonos! ¡Que sea nuestro cómplice y nos deje usar la escalera! Sí, pero si nosotros saltamos al patio de Clementina... ¡Nos pueden descubrir las brujas! ¡Tenemos que averiguar cuándo se queda Clementina Zona en la casa! Ya me he tropezado con las brujas cuando van a misa. Se tapan el coco con unos trapos y se ven... Jaime tiene razón. Lo que necesitamos es saber a qué hora acostumbran salir esas señoras. Así que la patrulla salvadora se encargará de vigilarlas. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ya, ya, a volar todos. Terminó la reunión ya. Se están trasnochando y mañana hay que madrugada para ir a la escuela. Jaime, a dormir. Ándale. 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 Sí, papá. ¡Hasta mañana, conciudadanos! Hasta mañana, conciudadanos. Conciudadanos, ¿esta colección de enanos? Daniel, ¿llegaron a alguna conclusión respecto de cómo ayudar a la niña? Perdóname, señor Palillo, pero las resoluciones de la patrulla salvadora no podemos contárselas a nadie. Pues mejor cálenle para sus casas, órale. Ya, yo los voy a llevar. Vámonos, ya. Adiós, señor Palillo. ¡Espérense! Hasta hoy nos voy a llevar. A ver. ¡Estense preparados! Porque a partir de mañana, la patrulla salvadora entra en acción para vigilar a esas brujas. ¡Suscríbete al canal! Vaya, ya estoy aquí, Rosa. ¿Encontraste tu medicina? Ay, sí, gracias a Dios. Hoy tuve suerte. ¿Y tú trajiste el veneno para los ratones y las ratoneras? Claro, mira. ¿Cómo crees que se me iba a olvidar? Si ya están acabando con la casa. Ojalá y acabemos con ellas. Oye, Matilde. ¿Y si consiguiéramos un gatito? ¿Qué dices? Un gatito. ¿Un gatito? ¿Un gatito? Eso nunca, fíjate, nunca. Se acabó. ¿Y Clementina dónde anda? La puse a hacer un trabajo sobre los aztecas. Tía Rosa. ¿Qué es, mi hijita? Aquí está lo que escribí sobre los aztecas que me pediste. A ver... Ya era hora. Espérate. Vamos a ver. Aquí está. ¿Cómo está, tía Rosa? Pues nada más que pasable, mira. A ver, ¿tú qué dices? Ve, ¿qué te parece? A ver. Óyeme, mi vida. ¿Está esto muy corto? Claro. Tú con tal de no trabajar, venga a no ser tu reino, ¿verdad? Pero no. Agrégale quince o veinte líneas más, ¿eh? Por favor. Como tú digas, tía Matilde. Cuéntame qué ha pasado con esa niñita a la que no le permiten ir a la escuela. Se llama Clementina, ¿verdad? Sí, mamá. La señora Orraca localizará a la trabajadora social de esta zona para que nos ayude con el problema. Entonces pronto la tendrás en la escuela. No podemos estar tan confiadas, mamá. ¿Y tus alumnos hacen algún comentario? Ajá. Están impresionados del encierro en que tienen la Clementina. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.